Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. Hoy te traigo un haul de material para trabajar en los vídeos de manualidades. Cositas muy chulas. Si quieres verlas, quédate conmigo. Empezamos con las servilletas. Deciros que todo este material lo tenéis en Dipinto Diblu y os voy a dejar un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicos. Empezamos con este papel de arroz tan bonito y la verdad que es un tamaño perfecto para hacer cualquier detallito para estas navidades. Empezamos con las servilletas. Esta vez he cogido motivos bastante navideños. Y mientras vemos las servilletas de estas tan navideñas, os cuento que Dipinto Diblu es una página donde yo llevo comprando muchísimos años y tiene venta de servilletas, papeles para decupage y materiales para manualidades. Y que hacen envío a todos los países, así que no tenéis excusa. En la cajita de información os dejaré el enlace a su página y un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. De cara a estas navidades he puesto en la comunidad nuestra del canal una encuesta para que me contéis qué tipo de vídeos son los que queréis ver estas navidades. Si queréis ver reciclaje con motivos navideños, hacer adornos para la casa y para el árbol con reciclaje. Si queréis vídeos normales como los que suelo poner de reciclaje sin motivos navideños. O qué otros vídeos os apetece ver en el canal. Por favor, me encanta y estoy deseando escuchar vuestras opiniones. Así que dejadme en la encuesta que tenéis en comunidad los comentarios de lo que queréis que haga. Bueno, como veis he cogido bastantes servilletas de navidad. También he cogido otros materiales como por ejemplo estas pinturas acrílicas. Son de unos colores súper bonitos de la marca Artis que también tenéis en Dipinto de Blue. El blanco y el marroncito. El rosa bebé. Las que me seguís seguro que sabéis que el rosa es uno de mis colores favoritos. Yo soy mucho de rosa. Tenemos el plata. Que fijaros con el oro. Hay varios tipos de oro pero yo he cogido este que es un oro muy brillante. Y aquí tenemos el azul bebé. Seguro que me habéis visto utilizarlo en más de un vídeo. Estos son los pañuelos de papel que vienen en paquetitos y traen todos los pañuelos del mismo dibujo. Esto si lo tenéis que comprar por paquete. Las servilletas no. Las servilletas las podéis comprar por unidades. Pero si tenéis que hacer bastante trabajo de decoración con algún reciclaje o para decorar la mesa, portaservilletas, lo que sea. Que tengáis que poner la misma decoración muchas veces. Estos pañuelos de papel son perfectos. Los pañuelos de papel se utilizan igual que las servilletas. Tienen dos capas blancas y una capa decorada. Así que para utilizarlo es igual que una servilleta. Yo he comprado estos tres pero tenéis muchísimos más modelos. ¿Y qué serían los vídeos navideños sin utilizar la nieve? Esto es un producto que cuando seca queda precioso. Además esta nieve tiene brillantina. Tiene al secar textura de nieve pero con un poquito de brillantina. Y los trabajos quedan espectaculares. Además de la nieve he comprado pinceles que ya los tenía un poco viejitos. Este que es el que utilizo normalmente para el decoupage. Y este que me habéis visto utilizarlo muchísimas veces para pintar flores. Que es un pincel que se llama liner o pincel de filetear. Que sirve para dibujar ramitas, hojas y quedan fenomenal. También he comprado este stem fill que es de una partitura de música. Que ya tengo en mente un trabajo precioso que quiero hacer con él. Y que seguramente me lo veréis en estos próximos vídeos de navidad. Y por supuesto el foil. El foil que me ha aficionado a utilizarlo. Y que es precioso. Y esto es todo. Espero que te haya gustado. Si es así déjame un comentario, dale a like. Y no olvides responder a la encuesta que os he dejado. En la cajita de comunidad. En la pestaña de comunidad. Y nada más. Ya me despido. Un beso enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.